El acto finalizará con un discurso del señor alcalde. Se inicia, pues, el acto de constitución de la nueva corporación, siendo las 12 horas y 34 minutos. Se declara abierta la sesión constitutiva del Ayuntamiento de la Caja Federal. Seguidamente, se procede al llamamiento de los concejales electos a efecto de acreditar su personalidad, según el orden recogido por la Junta Electoral de Zona, el día 2 de junio de 2023. Don Juan Antonio Domínguez Páez. Don Eusebio Cabrera González. Doña Verónica Pérez Moral. Don Alejandro Ruiz Ruiz. Doña Ana Rodríguez Márquez. Doña María Isabel García Díaz. Don Jonathan Reposo Villanueva. Doña Alicia Romero Rico. Doña María Teresa González Cruz. Formación de la Mesa de la A. El artículo 195 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General establece que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recursos contenciosos electorales contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones. Al fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretarios que los sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o aplicaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera recibido de la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta del concejal de electos. En caso contrario, se celebrará la sesión constitutiva dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. En base a la acreditación de su personalidad y de la fecha de nacimiento, pruebe la presencia de don Alejandro Ruiz Ruiz, concejal electo de Madrid. Juro que contiene y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de la Carta Perúnal, por lealtar al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, con mi conciencia y honor, cumplir firmemente las obligaciones de cargo de concejala del ayuntamiento de la Carta y el Tribunal, por lealtar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Buenas tardes. Según discos de la legislación electoral, queda constituida la Mesa de la Carta. Procedase por el señor secretario a dar lectura de la relación de los señores concejales electos, de conformidad con el orden recogido por la Junta Electoral de Zona del día 2 de junio de 2023. Partido Ahora Independientes, 376 votos, 5 concejales electos. Don Juan Antonio Domínguez Páez, Don Eusebio Cabrera González, Doña Verónica Pérez Morán, Don Alejandro Ruiz Ruiz, Doña Ana Rodríguez Márquez, Partido Socialista Obrero Español, 252 votos, 3 concejales electos. Doña María Isabel García Díaz, Don Jonathan Reposo Villanueva, Doña Alicia Romero Rico. Partido con Andalucía, Izquierda Unida por la Carta y el Perunal, 137 votos, un concejal electo. Doña María Teresa González Cruces. Se hace constar que previamente a la toma de posesión, han sido presentadas por los señores concejales electos en esta secretaría las declaraciones sobre actividades y causas de posibles incompatibilidades, así como de bienes patrimoniales. La secuencia se quita a los concejales para que, pongan en este acto, si les afecta alguna cosa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad o proclamación, a tenor de los dispuestos de los actos, 3, 7, 137, 168, de la ley de Gálida, 5,85, de 19 de junio. Se comunica que se ha puesto a disposición de los señores concejales electos el arca de arqueo de la corporación, documentación referente a la justificación de existencias y metálicos valores propios de la corporación depositados en la caja municipal de entidades narcarias. No ha sido la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación al carecer este municipio de dicha información, habida cuenta de su reciente segregación y su constitución como nuevo municipio independiente. Estando presente en la sesión constitutiva nueve concejales que cumplen con los requisitos previos para la toma de posesión, queda acreditada la presencia en este acto de la mayoría absoluta de los concejales electos, cifrada en cinco concejales. Por tanto, procede a la celebración de la sesión constitutiva. Procederse por el señor secretario a la lectura del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5-1985. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con creadad a rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Muselio Cabrera González. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Santa Fezúna, y igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prestado juramento o promesa por la totalidad de los concejales, la mesa declara constituida la Corporación del Ayuntamiento de la Santa Fezúna. Constituida la Corporación, conocédase por el señor Secretario a dar lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica, 5 barra 1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, que establece el procedimiento de elección de alcalde. En la misma asesión constitutiva de la Corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado elección. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista y haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. De acuerdo con las normas que acabamos de leer, los señores concejales que encabezcan las correspondientes listas son Don Juan Antonio Domínguez Páez, por Ahora Independientes. Doña María Isabel García Díaz, por PSOE. Doña María Teresa González Cruces, con Andalucía Izquierda Unida. Ante ellos se pregunta a los concejales que encabezcan la lista si mantienen su candidatura alcalde o alcaldesa o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido. Don Juan Antonio Domínguez Páez, ¿mantiene la candidatura? Sí. Doña María Isabel García Díaz, ¿mantiene la candidatura? No. Doña María Teresa González Cruces, ¿mantiene la candidatura? Seguidamente, se procede a proclamar candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de la Farta Peronal, a Don Juan Antonio Domínguez Páez. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN El artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, establece que las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. La votación será la forma en que pueda decidir el Pleno. Si el Pleno acuerda, por mayoría simple, que la votación sea nominal, se seguirá dicho procedimiento, siendo precisa la mayoría absoluta para utilizar la votación secreta. Si no se adopta ningún acuerdo, la votación será ordinaria. A continuación, el acuerdo de los concejales electos se procede a proponer al Pleno la votación nominal como fórmula de elección del señor Alcáñez. Voto a favor de la votación nominal. Voto a favor de la votación nominal. Voto a favor de la votación nominal. 9 votos a favor, 0 y 0 abstenciones, por lo que queda aprobada la resolución por mayoría absoluta. Unanimidad. En consecuencia, para la elección del Alcalde o alcaldesa, los concejales serán llamados nominativamente para que voz alta formule su voto, según el orden inverso al establecido y del acta expedido por la Junta Electoral de Zona. Voy haciendo el llamamiento y cada uno de los concejales votan. Doña María Teresa González Cruces. Doña Alicia Romero Rico. Don Jonathan Reposo Villanueva. Abstención. Doña María Isabel García Díaz. Abstención. Doña Ara Rodríguez Marcos. Sí, tiene una partida. Don Antonio Ruiz Luis. Alejandro. pero Alejandro más que estamos pensando Doña Verónica Pérez Morano Don Eusebio Cabrera González Don Juan Antonio Domínguez Páez 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 Los vecinos a través de la UNA han decidido que era el momento de pasar a la oposición. Más allá de verlo como un drama, vamos a afrontarlo como una oportunidad para mejorar. Trabajaremos con determinación, con compromiso y con la responsabilidad que el cargo de concejal conlleva, como no podía ser de otra forma. En política como en la vida, el reto está en aprender de los errores. Haremos una oposición firme y contundente, que la va a ver limpia y constructiva. También, actuaremos con criterios exigentes, pero con actitud de responsabilidad. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en acabar con los insultos y las descalificaciones personales que estamos padeciendo en estos últimos años. Nuestros ciudadanos merecen una mejor política, por lo que vamos a dar y también vamos a exigir respeto y compromiso institucional. Nuestra obligación será fiscalizar la gestión del equipo de gobierno y proteger los derechos e intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de la Farsa y de Bernardo. Creemos sinceramente en el diálogo como herramienta fundamental para establecer las grandes líneas de trabajo a seguir de cara a encontrar el mayor beneficio para nuestros municipios. En el lado del diálogo y el consenso siempre encontrarán al Partido Socialista. La mayor parte de los pueblos nos encontramos en una situación muy difícil. Tenemos mucho gasto y muy poco de ingresos. Tenemos que ser conscientes todos que el camino recorrido hasta ahora y el que nos queda por recorrer no será fácil. Además, debe ser un trabajo de todos, empezando por el equipo de gobierno, pasando por la oposición hasta los ciudadanos. Es por ese motivo por el que le pido a todos los grupos políticos y sociales que tengamos un objetivo común, el progreso de nuestros pueblos y nuestros vecinos. Muchas gracias. Para el grupo ahora independiente, Alejandro Férez tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, autoridades, representantes de sociedades y de partidos políticos, vecinos y vecinas. En primer lugar, quiero dar las gracias y felicitar a los ciudadanos y ciudadanas de la fasa peronar por su comportamiento y su participación en las elecciones municipales de Villa XXI. Y dar las gracias y felicitar a los partidos que han participado en la fasa. En segundo lugar, permitimos un recuerdo. En el año 187, tomé posesión del cargo de concejal en el Instituto de Paráctea, como integrante del grupo independiente en él. Fui nombrado alcalde pedáneo de la SAC. Hoy, 36 años después, es un orgullo nuevo para mí, existirá la proclamación como alcalde de un alcalde que accede a ese cargo por los votos de otro grupo independiente. Y pido a toda la corporación municipal que no aborréis de acuerdo. Que pongáis todo vuestro empeño en el desarrollo de la sarta y terminal. Gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora voy a intervenir también. Voy a decir unas palabras. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades salientes, al juez de paz del mundo. Gracias a todos los municipios, al secretario de nuestro ayuntamiento, al resto de autoridades y a los colectivos de las distintas asociaciones locales que nos acompañan. Queridos paisanos, familiares y amigos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente expresada el pasado día 28 de mayo, ha decidido un cambio de mayoría en la composición de esta nueva corporación municipal. Cuyo primer resultado en mi elección como nuevo alcalde de la sarta terminal y presidente de nuestra corporación. En este momento de emoción, quiero mostraros mi gratitud a todos vosotros. Hacia quienes me votaron y a quienes con toda legitimidad prefirieron otras opciones políticas. De forma especial y al igual que ocurrió en mayo del 2019, quiero aceptar la alta participación democrática registrada en estas dos últimas elecciones locales. Muchas gracias, paisanos, por vuestra participación. Me vais a permitir hacer una distinción muy especial a la memoria de mis padres. Sobre todo porque ellos me inculcaron, entre otros valores, la generosidad, la integridad y el respeto a las personas. Creo que estos son algunos de los méritos que los seres humanos debemos procurar de guardar con un tesoro dentro de nuestros corazones. Para ofrecerlos a la hora de la convivencia con los demás. Ahora a ver si puedo continuar con estos breves renglones que con más voluntad que oficio traigo aquí escrito. Muchas gracias a la nueva corporación municipal. Muchas gracias al grupo que ha apoyado mi candidatura. Por su lealtad, capacidad de trabajo y entendimiento. Echamos también de menos a los compañeros de grupo que por motivos laborales y familiares no han podido hoy estar aquí. Así mismo, llevo a dar la gracia a los dos pueblos que componen nuestro joven municipio. Por la confianza que depositaron en nosotros el pasado día 28 de mayo. Al otorgar a la lista ahora independiente la condición de más votada. Vamos a procurar estar a la altura de las circunstancias. Finalmente, en lo que se refiere al capítulo de agradecimiento, quiero hacer partícipe de este momento a mi familia. Sin cuyo aliento y apoyo no hubiera podido llegar hasta aquí. Muchas gracias por estar ahí siempre. Y muchas gracias por tantas cosas. Me siento muy afortunado de ser parte de vosotros. Tengo que decirles que ser alcalde de mi pueblo colma todas mis aspiraciones. El ponerme a disposición de todos los vecinos de la zarza perruñada. El intentar servirles para que mejore su bienestar. Y el poner oído a sus aspiraciones me supone un desafío. Por lo que voy a dar lo mejor de mí. Todo lo que pueda y sepa a favor de esos objetivos. Entiendo que no va a ser un camino de rosa. Me encontraré con muchas espinas. Me encontraré con muchos obstáculos. Pero pensaré que el reto merece la pena. Pediré ayuda para desarrollar nuestros proyectos a las distintas administraciones. Bien sean comarcales, diputación provincial, Junta de Andalucía o Administración Estatal. Sé que ya soy algo mayor. Y con la serenidad que me da los años. Lógicamente podría contar muchas cosas. Muchas anécdotas y muchas situaciones vividas. Aquí nací entre paisajes de Pinares, Eucalipto, tierra de lajas de Pizarra. Pero también tierras ricas en cobre y otros preciosos metales. Aquí estaban mis raíces y mis ilusiones. Pero después del servicio militar tuve que emigrar y abandonar mi entorno. Mi pueblo. Buscando nuestro bienestar. Llegándonos a conseguir a base de trabajo duro, de sacrificios constantes, de lucha permanente y de desvelos continuos. Ser alcalde de mi pueblo es sin duda alguna lo más relevante que me ha sucedido. Asimismo, estoy en condiciones de afirmar de que mi equipo de gobierno está en la misma línea. Y asumimos esta responsabilidad por primera vez para la casi totalidad de nosotros. Porque estamos convencidos de que vamos a formar un buen equipo en beneficio de los vecinos de la salsa personal. Ese es nuestro desafío y nuestro objetivo para los próximos cuatro años. En conclusión, queridos vecinos y miembros de la nueva corporación. Tenemos delante un reto apasionante en estos inmediatos cuatro años de mandato. Nos jugamos, entre otras cosas, una que es muy importante. El progreso de nuestros jóvenes municipios. Que os recuerdo que fue en otros tiempos uno de los centros mineros más prósperos de nuestra provincia. Por lo que debemos estar muy orgullosos de nuestro pasado. Aquí vinieron y vivieron muchas personas de los pueblos de alrededor. Motivados a la riqueza y bienestar que nos aportaban nuestras voces minas. Y ahora nuestro objetivo también debe ser las personas. Su calidad de vida, sus necesidades, sus oportunidades y sus anhelos. Quiero también pedir disculpas por el tiempo y la atención que dejaré de dedicar a mi familia. A mis amigos y a las personas con las que he compartido mis experiencias. He elegido esta opción cuando mi condición de jubilado me hubiese permitido otra vida más tranquila. Pero seguro que no más apasionante. ¿Cómo levantarse cada día pensando qué podemos hacer por el pueblo que nos vio nacer y por el que todo desvelo merece la pena? Para ir terminando con esta primera intervención. Quiero resaltar que nuestra mayor ambición de todos los concejales como cargos electos que somos de la Corporación Municipal. Debe ser la de servir a la ciudadanía. Unos como gobierno y otros como oposición. Como ya dije en mi capsa de presentación, aquí no sobra nadie. Nos necesitamos unos a otros sin excepción. Todos somos útiles. Tanto para apoyar como para discrepar y corregir. Nosotros, como equipo de gobierno, lo que también os vamos a ofrecer desde nuestra humildad es trabajo, honestidad y transparencia. Esa va a ser nuestra tarea para con todos vosotros. Estamos aquí para procurar el bien común de las personas de la taza personal. Por ello, extiendo mi mano a los tres grupos políticos para llegar a acuerdo en beneficio de todos. Y os invito a tener alfusas de millas. A pensar en grande. Y no decepcionar a quien espera de nosotros que le demos lo mejor. Soy de los que piensan que entre la gente de bien siempre hay mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Los vecinos de la zarza perrural están en condiciones lo mejor que podamos ofrecerles. Lo están esperando. Y además se lo merecen. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.